Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Intentaron raspar y tapar el cartel en contra de la dictadura. Conga contra policía durante juego de pelota en Guantánamo. En el juego de 100 juegos contra Guantánamo, un grupo de personas comenzaron a gritar a voz en cuello, sin que los policías que estaban frente a ellos pudieran hacer nada. Por respeto a nuestra audiencia, descifren ustedes estas elocuentes frases, oye policía pi y come pi, que se sumaban al COF. La Unión Europea reitera exigencia al respeto de derechos humanos en Cuba. En una carta enviada a la Organización No Gubernamental Cubanos por la Democracia y divulgada a través de Twitter, el funcionario afirma que la UE apoya de manera inequívoca el derecho de los cubanos a expresarse libremente, su punto de vista sobre la sociedad en la que viven. Reportan desaparecido al líder opositor en la Isla de la Juventud hace 15 días que Alfaro se reportó como desaparecido en su domicilio. Desconociendo su familiar y su paradero, denuncian sus redes sociales, Juan Michel López Mora, activista político por los derechos humanos y miembro del Partido Autónomo Pinero. Ministro Alejandro Gil celebra producción de postes para atendidos eléctricos. Este es un ejemplo positivo de lo que se puede hacer con las medidas aprobadas para dotar de mayor autonomía a la empresa estatal. Si se buscan soluciones se encuentran, escribe el funcionario en su cuento oficial de Twitter. Al tuit de Gil Fernández respondieron numerosos internautas con críticas sobre su gestión y sobre la falsa importancia de la producción de postes cuando en el país se escasean los alimentos y las medicinas más básicas. Prensa oficialista preocupado por el alza de la inflación en Estados Unidos. Es curioso que Gratman se alarme por lo que pasa en otro país en la misma semana que el ministro de Economía cubano Alejandro Gil tuvo que admitir que su administración intentó compensar la inflación en la isla subiendo los salarios, pero evidentemente se quedó corto y los precios han subido mucho más. Mientras el periódico precisa que en Estados Unidos la subida de los precios relativos al sector de la energía y los alimentos fue de un 0,9%, en los hogares cubanos el 90% de los gastos se destina a pagar 298 artículos que representan la canasta de bienes y servicios.